¡Suscríbete al canal! Dice San Lucas, para ir a visitar a su parienta Isabel y prestarle un servicio. Uniéndose probablemente a una caravana de peregrinos que se dirigen a Jerusalén, atraviesa la Samaría y llega a Aincarim, en Judea, en donde vive la familia de Zacarías. Es fácil imaginar los sentimientos que invadían su espíritu al meditar el misterio que le había anunciado el ángel. Son sentimientos de humilde agradecimiento con la grandeza y bondad de Dios que María expresara en su encuentro con la prima con el himno del Magnífica, la expresión del amor jubiloso que canta y alaba al amado. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra. La presencia del Verbo encarnado en María es causa de gracia para Isabel, que inspirada descubre los grandes misterios que se han obrado en la joven prima, su dignidad de madre de Dios, su fe en la palabra de Dios y la santificación del precursor que salta de alegría en el seno de la madre. María se queda con Isabel hasta el nacimiento de Juan Bautista, esperando probablemente ocho días más para el rito de la imposición del nombre. Aceptando este cómputo del periodo transcurrido con la parienta Isabel, la fiesta de la visitación de origen franciscano, los frayles menores ya la celebraban en 1263, se celebraba el 2 de julio, es decir, al final de la visita de María. Después, el Papa Urbano VI extiende la fiesta a toda la Iglesia Latina para pedir por intercesión de María la paz y la unidad de los cristianos, divididos por el gran sisma de Occidente. El sínodo de Basilea, en la sesión del 1 de julio de 1441, confirma la festividad de la visitación que al principio no habían aceptado los estados, que estaban de parte del antipapa. El actual calendario litúrgico establece la memoria para el último día de mayo. Y este himno nos dice, La Virgen Santa Grávida del Verbo, en alas del Espíritu camina. La madre que lleva la palabra de amor movida sale de vista, y sienten las montañas silenciosas y el mundo entero en sus entrañas vivas, que al paso de la Virgen ha llegado el anunciado gozo del Mesías. Alborozado Juan por su Señor en el seno, feliz se regocija, y por nosotros rinde el homenaje y al Hijo Santo da la bienvenida. Bendito en la morada sempiterna, aquel que tú llevaste peregrina, aquel que con el Padre y el Espíritu, al bendecirte a ti, nos bendecía. Amén. Aquí tenemos, queridos amigos, nuestro santo para el día de hoy. Gracias.